Amigos, bienvenidos. Soy Fray Nelson Medina y hoy continuamos con la lectura continua de El diálogo de Santa Catalina de Siena. Vamos para el capítulo cuarto. Este capítulo nos presenta por primera vez la antropología básica que nos va a enseñar Catalina, inspirada en la tradición de San Agustín. Es decir, nos va a hablar de las potencias del alma, memoria, entendimiento y voluntad. Pero además, este capítulo muy importante nos muestra la relación entre el conocimiento, el amor y el dolor. No cualquier dolor, sino el dolor que se siente al ver la incongruencia, al ver la incoherencia, al ver la manera como el mundo responde con ingratitud a la inmensa bondad de Dios. Capítulo cuarto del diálogo de Santa Catalina de Siena. Te he mostrado, carísima hija, cómo la culpa no se expía en este tiempo finito por ninguna pena que se sufra por ser pena. Se expía con la pena que se sufre junto con el deseo, amor y contrisión del corazón, no en razón de la pena, sino del deseo del alma. Lo mismo que el deseo y toda virtud tienen valor y vida en sí por medio de Cristo, mi Hijo unigénito, en cuanto que el alma se ha ganado su amor y por medio de la virtud sigue sus huellas. De este modo tienen valor y no de otro. Por la misma razón, las penas satisfacen por la culpa a causa del amor dulce y unitivo adquirido en el dulce conocimiento de mi bondad y en la amargura y contrisión de mi corazón, conociéndose uno a sí mismo y conociendo sus propias culpas. Este conocimiento engendra odio y aborrecimiento del pecado y de los propios sentidos, por lo que se juzga digno de las penas e indigno de la recompensa. Por consiguiente, decía la dulce verdad, mira cómo por la contrisión del corazón, con amor a la verdadera paciencia y con la verdadera humildad, juzgándose por ella dignos de la pena e indignos de la recompensa, sufren con paciencia. Así comprendes el modo de satisfacer. Me pides sufrimientos para satisfacer las ofensas que me hacen las criaturas y que te conceda el deseo de conocer que soy la suprema verdad y el deseo de amarme. El camino para desear la consecución del verdadero conocimiento y de amarme a mí, vida eterna, es este. Que no te apartes nunca del conocimiento de ti misma. Que bajes al valle de la humildad y me reconozcas a mí en ti. De este conocimiento deducirás lo que te es preciso y necesario. Ninguna virtud puede tener vida en sí si no procede de la caridad. La humildad es su ama y nodriza. Por el conocimiento de ti misma, te humillarás al ver que de por ti no eres y conocerás que tu ser viene de mí, que os he amado antes de que existieses. Por el inexplicable amor que os tuve, queriendo crearos de nuevo por la gracia, os he lavado y vuelto a crear en la sangre de mi hijo unigénito derramada con tanto fuego de amor. Esta sangre hace conocer la verdad a quien se le haya quitado la nube del amor propio por el conocimiento de sí mismo, pues de otro modo no la podría alcanzar. Entonces el alma se encenderá en un amor inefable a causa de este conocimiento sobre mí. Por él se halla en continuo sufrimiento, no aflictivo, que atormente o le produzca aridez, sino el que hace progresar. Pero como ha conocido mi verdad, su propia culpa y la ingratitud y ceguera del prójimo, padece torturas intolerables y consiguientemente sufre porque ama, pues si no amase, no sentiría dolor. En cuanto tú y los otros servidores míos hayáis conocido mi verdad por este medio, para gloria y alabanza de mi nombre, tendréis que sufrir hasta la muerte muchas tribulaciones, injurias, improperios de palabra y de obra. Por tanto, sufrirás y padecerás penalidades. Sufrid, pues, tú y los demás servidores míos, con verdadera paciencia, dolor de la culpa y amor a la virtud, por la gloria y alabanza de mi nombre. Obrando así, quedarán satisfechas tus culpas, y las de los demás servidores míos, de modo que las penas que habéis de soportar serán suficientes por medio de la virtud de la caridad para satisfacer y merecer el premio para vosotros y para otros. Para vosotros, una vez borradas las manchas originadas por vuestras ignorancias, recibiréis por los sufrimientos el premio de la vida, y ya no me acordaré más de que me habéis ofendido. Para otros, por los mismos sufrimientos, daré lo que sea satisfecho por vuestra caridad y vuestro afecto, y lo daré en conformidad con la disposición con que los reciban. En concreto, a quienes se dispongan humildemente y con reverencia a recibir la doctrina de mis servidores, les perdonaré la culpa y la pena. ¿Cómo? Por la aceptación, llegarán al verdadero conocimiento y contrición de sus pecados, de modo que a través del instrumento de la oración y deseo de mis servidores, recibirán los frutos de gracia al aceptarlos con humildad, más o menos, según quieran utilizar la gracia para la virtud. Cuida, no sea tanta su obstinación, que quieran ser reprobados por mí a causa de la desesperación, menospreciando la sangre por la que con tanta dulzura han sido nuevamente comprados. ¿Qué recompensa recibirán? La recompensa es que yo espero por ellos, obligado por la oración de mis servidores y les doy luz. Hago que despierte el perro de su conciencia. Les hago percibir el perfume de la virtud y encontrar placer en el trato con mis servidores. También, algunas veces, permito que se les presente el mundo tal cual es, sintiendo diversas y variadas aficiones para que conozcan la poca firmeza del mundo y se levanten a buscar su patria, la vida eterna. Por estos y muchos otros modos que a la mirada humana resulta difícil comprender, y ni lengua puede narrar, ni corazón pensar, conocen cuántos son los caminos y modos que por puro amor utilizo para llevarles a la gracia, a fin de que mi verdad tenga en ellos plenitud. Me encuentro obligado a hacerlo, por la inestimable caridad con que los creé, y por la oración de mis servidores, pues no menosprecio las lágrimas, sudores y oración humilde, sino que las acepto, porque soy yo mismo quien les hago amar y dolerse del daño de las almas. A estos tales no se les concede satisfacción de la pena en general, pero sí de la culpa, por no hallarse por su parte preparados para acomodarse con amor perfecto, al amor mío y de mis servidores, y por no llevar su dolor con amargura y contrición perfecta, por el pecado cometido, sino de una manera imperfecta. Por eso no obtienen ni reciben la satisfacción de la pena como los otros, aunque sí de la culpa, puesto que se requiere preparación de una y otra parte, es decir, de quien da y de quien recibe. Como son imperfectos, reciben de modo imperfecto la perfección del deseo de los que presentan sus sufrimientos por ellos ante mi presencia. ¿Por qué dije que recibían satisfacción y hasta que se les había concedido? Así es, en efecto, perfecto. Pues del modo que te he dicho y por los medios ya enumerados de la luz de la conciencia y por otras cosas, queda satisfecha la culpa. Es decir, cuando comienzan a conocerse, vomitan la pobredumbre de sus pecados y así reciben el don de la gracia. Estos son los que se hallan en la caridad común. Si han aceptado para su enmienda lo que se le ha dado y no han hecho resistencia a la clemencia del Espíritu Santo, adquieren por ello la vida de la gracia y salen de la culpa. Pero si, como ignorantes, son desagradecidos y olvidadizos para conmigo y con los sufrimientos de mis servidores, se les convierte bien pronto en ruina y motivo de juicio aquello mismo que imploraba misericordia para el ingrato, solamente a causa de su miseria y dureza. Estos tales, con la mano de su libertad, ponen en su corazón la piedra diamante que, si no se rompe con la sangre, no se puede romper de otro modo. Te digo más, que a pesar de su dureza, mientras tengan tiempo y puedan usar de su libre albedrío, si toman con esa misma mano la sangre de mi Hijo y la ponen sobre la dureza de su corazón, lo quebrantarán y recibirán el premio de la sangre pagada por ellos. Pero si se abandonan una vez pasado el tiempo, no haya remedio alguno, pues no han devuelto el patrimonio otorgado por mí al darles la memoria para que recordasen mis beneficios, el entendimiento para que viesen y conociesen la verdad y la voluntad para que me amasen a mi verdad eterna, conocida por el entendimiento. Este es el patrimonio que os di, que debe volver a mi Padre. Habiéndolo vendido y dado de barato al demonio, a éste no le importa que a la muerte lleven lo que en esta vida adquirieron cuando llenaban la memoria de delicias y recuerdos de deshonestidad, soberbia, avaricia, amor a sí mismos, odio y menosprecio del prójimo y la persecución de mis servidores, ofuscado el entendimiento por la voluntad desordenada, reciben en estas miserias con el tufo del infierno su pena eterna, infinita, por no haber satisfecho la culpa con la contrisión y aborrecimiento del pecado. Y así tienes cómo se satisface la culpa por medio de la contrisión del corazón, no por las penas temporales. Y no sólo la culpa, sino la pena que le sigue se satisface en los que llegan a esta perfección. En general, como se ha dicho, se satisface la culpa. Esto es, los que no tienen pecado mortal reciben la gracia. Pero si no tienen contrisión y amor suficientes para satisfacer por la pena, van a los sufrimientos del purgatorio una vez pasada la segunda y última mitad de su vida. Así ves que por el deseo del alma unida a mí, que soy bien infinito, se satisface en proporción a la perfección del amor del que presenta la oración y el deseo, y también en conformidad con la de aquel por quien se ofrece. La medida en que uno me da y el otro acepta, esa será la medida de mi bondad. De modo que, acrecienta el fuego de tu deseo, y no dejes pasar un momento sin que por ello exclamen con voz humilde y continuada tus oraciones ante mí. Así os digo, a ti y al Padre de tu alma, que te he dado en la tierra, que sufráis varonilmente y que muráis a vuestros propios sentidos. Para destacar especialmente aquello de el conocimiento que lleva al dolor. Conocimiento que, sin embargo, no conduce a amargura, sino que se convierte como en un motor que transforma, embellece y levanta la vida. Que Dios nos bendiga.